La casa de Darwin, situada en Lobitos, ofrece barbacoa, solarium, restaurante, conexión wifi gratulita y aparcamiento privado, también gratuito. Los baños son compartidos. La recepción está abierta las 24 horas. También proporciona servicio de préstamo de bicicletas, y la zona es ideal para practicar snorkel y pesca. Máncora se encuentra a 46 kilómetros, mientras que Lichayito está a 38 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.